Y con la votación del jurado vamos al tercer país en competencia. Yo quiero invitarlos a que se imaginen esto. Un reino de hielo, donde vive un príncipe y su princesa. No me haga recordar del chiste de Carole. Sin embargo, ella ama a otro Rafael, pero en secreto, él no lo sabe. Pero cuando este amor se ha descubierto... Uy, Rafael, va a desatar una guerra, una lucha entre hombres enamorados. ¿Quién ganará esta batalla? ¡País en competencia, Chile! Título de la canción, Te Quiero. Cantan Cristian y Lucía. Cuando menos lo pensaba, tu sonrisa me gustaba. Tú ya estabas en mí. Como un niño te miraba, y a tu juego me entregabas. Tú bailabas en mí. Solo faltaba que pasara el tiempo. En cada paso que pasaba, yo te siento. Y es que te quiero. Y es que no puedo yo mentir. Solo te quiero, y aunque lo intento, no puedo fingir. Y es que no pienso. Y no es el momento, no, de que estés junto a mí. Cuando menos lo pensaba, tu sonrisa me gustaba. Tú me hacías feliz. En silencio te miraba, y a tu juego me entregaba. Tú bailabas en mí. Y solo faltaba que pasara el tiempo. Y en cada paso que das, yo te siento. Y es que te quiero. Y es que no puedo no mentir. Y es que no pienso. Y no es el momento, no, de que estés junto a mí. Y es que te quiero. Y es que no puedo mentir. Solo te quiero Y aunque en mi tiempo lo puedo fingir Y es que no lo pienso Y no es el momento De que estés junto a mí El aplauso para Cristiano y Lucía Los representantes de Chile La competencia internacional de canciones Con esta canción denominada Te Quiero A continuación el jurado vota en Viña del Mar Y el promedio de nota para Chile es de 5.5 Muchas gracias Cristian y Lucía Así finalizamos por esta noche La competencia internacional de canciones Nos vamos a separar Al regreso Volvemos con la competencia folclórica Y con el romántico de siempre El presidente del jurado Ricardo Montaner Amaneciendo No estoy viviendo